Este es el décimo año consecutivo que la provincia de Misiones cuenta con una jornada perinatal organizada por nuestro querido hospital materno infantil y todo su equipo, sobre todo el equipo de las licenciadas en obstetricia que tienen un gran aporte y un gran protagonismo en lo que significa la capacitación y sobre todo la calificación para que cada una de la gente que forma parte del recurso humano esté en total calidad de servicio para la gente. Hoy hablábamos sobre la regionalización perinatal que es una herramienta que ha puesto la provincia a disposición de cada uno de los habitantes de los 78 municipios para mejorar la calidad, disminuir la mortalidad materna, infantil, neonatal y que en estos casi 13 años que se implementó en la provincia ha disminuido la mortalidad materna en 1.5 cada 10.000 nacimientos, la mortalidad neonatal en 5 cada 1.000 nacimientos en 2.8, la perinatal y eso junto con la mortalidad infantil de 7.8 por cada 1.000 nacimientos vivos hace que la provincia sea vanguardia en lo que es la protección de su gente, de las mamás, de los bebés y que hace que ninguna mamá tenga un embarazo que no lo desee y que pueda ser asistido que pueda tener calidad de servicio en todos los lugares de la provincia que ningún bebé nazca en un lugar que no corresponde eso es lo que hace este sistema sanitario de materno infantil perinatal en toda la provincia que no importa que uno nazca en San Antonio, tiene la misma calidad de servicio que nacer a una cuadra del materno infantil de Posada porque tenemos la red de traslado perinatal para la mamá que necesite que no nazca en un lugar donde no hayas cone condiciones obstétricas neonatales esenciales que es un obstetra, un neonatólogo un quirófano, un anestesista, que es sangre segura, laboratorio, placa que tenga absolutamente todo en un lugar que garantice que ese bebé tenga buen término al nacimiento, por eso estas jornadas lo que hace es fortalecer al equipo en calidad no solamente humana sino también de servicio la maternidad centrada en la familia que la provincia de Mexicano tiene una ley está bien, bien, bien enmarcado en este tipo de jornadas así que por eso felicitaciones a todo el grupo, felicitaciones a todo el equipo gran convocatoria, lleno el auditorio, eso significa que hay mucho interés y que no solamente vienen profesionales de mucho tiempo de ejercicio sino vienen los jóvenes, los estudiantes que hoy están haciendo la licenciatura en obstetricia y también los residentes en neonatología, en obstetricia y todos juntos, pediatras en el mismo objetivo, en el mismo beneficiario que es el misionero ¡Gracias!